¡Ay Dios! ¡Vengo pegarle el puño en la cara! ¡Vengo a golpear! ¡Listo! ¡Dale, ¡canché! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Súprate! ¡Vale, ¡ahí! ¡Vale! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Vale! ¡Venga, dedito! ¡Bien! ¡Légale! ¡Con la mano en la cabeza! ¡Tombre! ¡Cúbrese! ¡Sinavante! ¡Riggeta! ¡Sinavante! ¡No! ¡Legásemos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sinavante! ¡Sinavante! Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bámonos! ¡Bien! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!